Y tal vez el domingo las condiciones climatológicas no sean las ideales para un día de campo, pero hay muchas otras maneras de fomentar la unión familiar y de festejar juntos a nuestros seres queridos. Amado, aceptado, guiado, cuidado, en fin, un sinnúmero de apapachos. Bueno, esos son algunos de los sentimientos que nos regala el calor de hogar en cada familia, la cual debemos de cuidar y alimentar con amor, paz y prosperidad día con día. Es por eso que debido a que se aproxima el Día de la Familia, les damos un panorama de actividades, las cuales pudieran realizar con sus seres queridos. Para celebrarlo, Nogales Mall tendrá actividades culturales y de ciencia para todos aquellos interesados en algo diferente, así no nos menciona el encargado de los eventos de Centro Comercial. Para este fin de semana, pero en especial para el día domingo, tenemos una serie de actividades enfocadas a divertir a nuestra familia nogalense y consentir a toda la gente que nos visita, toda la semana y en particular el domingo. Queremos celebrarlos con un festival folclórico en el que se van a estar presentando dos grupos de excelente calidad. Por un lado tenemos el Ballet Folclórico Municipal, que pertenece a Infoculta, y el otro es el Ballet Folclórico Yaquimi del Centro de Seguridad Social del IMSS. Y también tendremos la segunda jornada de la Feria de Ciencia que la Universidad Tecnológica de Nogales va a estar llevando a cabo este fin de semana con nosotros. Para los niños, pues en la misma Feria de Ciencia tengo entendido que hay algunas actividades enfocadas a los niños con el fin de irlos interesando en todo lo que es el mundo de la ciencia y de la tecnología. Sin dejar a un lado la importancia de celebrar ese día tan especial, es importante darse un tiempo, detenerse en sus actividades diarias de trabajo, escuela, por mencionar algunas, en sí para otorgarle un tiempo de felicidad a esos pequeños que se descuidan un poco debido a la rapidez con la que pasan los días. Hay varias actividades que se pueden hacer en un fin de semana, como ver películas, practicar algún deporte en familia, una parrillada en casa, compartiendo un juego de mesa o, por qué no, una charla familiar. El fin es nutrir el núcleo de amor, afecto y comprensión en el que vivimos. Con imágenes de Francisco Villa para el canal de las noticias, Carla Heredia, 7 Nogales.